A mi quien me devuelve Ya se borró las huellas de lo que prometimos Mi barco va sin rumbo, cambiaste mi destino Partió su último hotel Ay, mañana vas a ver que perdido fuiste tú Y eras reina de mi mundo Las canciones de amor que te hice en el ayer Hoy olímpicamente las voy a romper Junto a todo ese amor que te echaste a perder Porque tu amor me enamoró Me elevó al cielo y desde bajó Le di mi suerte y mi corazón Y me pagaste con el dolor Ya quemas la boca llorar Pero algún día te voy a olvidar Otra este llanto junto al final Y el sufrimiento echaré a volar Ay, sé, no fue por mí, no tuve falla Se me impregnó tu amor Aquí en mi alma Ay, porque tu amor me enamoró Me elevó al cielo y ahí me bajó Le di mi suerte y mi corazón Y me pagaste con el dolor Y en la heroica Henry Olave Y su hija Paulina Dios los bendice Doctor Armando Felizola El que me pone a ver bien Y bonito Todo lo que dejaste Fue de recuerdo esta canción muy triste Ay, todo lo que dejaste Fue un desierto de dolor No encuentro la respuesta No encuentro la salida Yo por ti daba todo Y tú en aquel silencio Jugabas al amor Y mañana vas a ver Quien perdió fuiste tú Si eras reina de mi mundo Las canciones de amor Que dejé en el ayer Hoy olímpicamente las voy a romper Junto a todo ese amor Que tú echaste a perder Porque tu amor Me enamoró Me elevó al cielo Y de ahí me bajó Le di mi suerte y mi corazón Y me pagaste con el dolor Ya que más da Toca llorar Pero algún día Te voy a olvidar Contré este llanto Un punto final Y el sufrimiento Echaré a volar Ay, sé No fue por mí No tuve falla Se me impregnó tu amor Aquí en mi alma Ay, porque tu amor Me enamoró Me elevó al cielo Y ahí me bajó Le di mi suerte y mi corazón Y me pagaste con el dolor Y en Montelíbanos José Pereira